de estar aquí, nosotros venimos de Cuba y somos musicistas, somos los artistas del Buena Vista Social Club, del Buena Vista, aunque de vista ormai ne teníamos poquita, nosotros somos partidos de Cuba que teníamos 20 años, hemos escuchado el monólogo de Celentán y decimos todos, así. Gracias. Adrián, Adrián, estamos en este programa aquí porque es el único espacio libre, mientras en Cuba la única cosa que hay libre se hace con la Coca-Cola, el Cuba libre. Es una semana, Adrián, que no se habla de otro Cuba que de Celentán, y Fidel es muy impresionado de Celentán y habla propio de Celentán la matina y la sierra y la noche de Celentán, porque recórdate, Celentán, en tiempo de elecciones tú es el único comunista en Italia a ver unos trachos de programa. Un baño, Celentán, tiene la pala, televisión a la bala, tiene T.T. Fidel, aunque se sea el comunista da una semana. Y tenemos un estudio grande, derrocato como el túo, pero no la vemos pagado, es derrocato de su voz. En el dúo no se puede entrar, en los dron no se puede auxilio. Y se le entran. El hija va a la televisión a La Habana, tiene T.T. Fidel, aunque se sea el comunista da una semana. Y pero una postilla tenemos, no hablar del líder supremo, por favor no va nominado, su la lista va a quien ya ha probado, no hablar de política, mira el estudio cuanta fe la faña, Celentán, tiene la pala, televisión a La Habana, tiene T.T. Fidel, aunque se sea el comunista da una semana. ¡Viva! 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 ¡Viva!